Estamos con una familia gitana de la comunidad valenciana, ya que sabemos que el pueblo gitano es uno de los que más apoya al presidente de la Generalidad, Francisco Camps. Señor Heredia, son ciertos los rumores de que el señor Camps es uno de los políticos más pobres del coche. Cierto, Francisco Camps es muy pobre, lo tenemos aquí de acogido a la familia, como no tiene para pagar ni pensiones ni hoteles, pues mire, este es el colchón en el que duerme, no tiene para pagar un somiele, pues eso es lo que pasa. Señora Heredia, ¿es verdad que el coche del señor Camps tenía más de 15 años? Uy, sí, sí, el coche estaba fatal, mira, cuando le vi llegar con el coche estartalado echando humo, como el coche del Columbus, le dije, tú no te preocupes, Paco, que el Richard te va a dejar un vehículo para ir a trabajar, y el Richard le ha dejado la moto para ir a trabajar, entonces, mira el Richard, Richard, ¿dónde va? Que dicen que la moto no era mía, mamá, que yo no sé nada, de verdad, alguien no sé nada. Tú fíjate qué disgustos, pero todo será por ayudar al Paco, que el Paco está muy mal, está fatal. Uf, ¿y esto? Esto, uf, que me hago un eslince con las barrizadas, nada, nada, ¿quieres malacatones? Tengo, no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Hola. 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 Soy el hermano mayor de la familia Heredia, ¿verdad? Señora, soy el mayor de los Heredias. ¿Y qué piensa usted de la convivencia con Francisco Camps? Francisco, ¿qué? Su compañero de chabola. No, aquí no es ningún Francisco. Aquí es el único Francisco que entra a veces, el que escucha a mi madre por la radio, que le gusta como canta. Oye, amala, eh. Soy el gilipo, ya, ¿sí? Ay, oye, oye, Francisco. Es Francisco que Francisco Camps, que no había olvidado que es mi padre. Su padre, pero ¿su padre no era usted? También, también. También, también. Gracias, Paco. ¿Qué? Eh, nada, nada, ¿verdad? Nada, nada. Elimino, mis títulos.